Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Olivier, soy gerente de preventa de Seidura Analytics. Y en esta oportunidad quería invitarlos a conocer una solución de Zapanetic Cloud que nos va a permitir, digamos, modelar de una manera sencilla e intuitiva un cashflow. Sepan que Zapanetic Cloud, entre otras cosas, nos va a permitir poder planificar, predecir, inclusive armar una analítica avanzada en la misma herramienta. Y en esta oportunidad lo que les voy a estar mostrando es cómo nos ayuda a armar un cashflow. Si se fijan acá, yo puedo ir viendo en una gráfica mi flujo de efectivo, cuándo tengo una caja negativa y cuándo no. Y puedo tener una estructura de cashflow con mis cuentas por pagar, cuentas por cobrar e ir viendo si necesito o no ajustar o simular un escenario a lo que voy haciendo. Por ejemplo, acá yo veía que en mayo tenía una caja negativa. Bueno, puedo pedir en abril, puedo pedir un crédito, ¿sí? En ese caso veo cómo influye mi caja automáticamente, cómo pasa a ser positiva, ¿sí? Y en algún momento ese crédito lo voy a tener que descontar, ¿sí? Con algún interés o devolver. Por lo cual puedo ir modificando, digamos, de una manera interactiva cada línea del cashflow, ¿sí? Acá estoy específicamente en lo que es créditos, pero puedo ir modificando cada línea del cashflow de manera de poder simular una caja y tener una visión más íntegra de cómo se está comportando, ¿sí? El flujo de efectivo en mi compañía, ¿sí? Además, la herramienta me va a permitir, si yo quiero ir a ver un poco más en detalle cómo se están comportando esas cuentas por cobrar o cuentas por pagar, lo puedo ver y podría tener distintas líneas que me van a permitir identificar la trazabilidad del dato, ¿sí? Yo puedo tener qué es lo que está confirmado, qué es lo que voy a estar proyectando, ¿sí? Y una línea más de ajuste para poder ver esas cosas que no están marcadas, ¿sí? Además de eso, me va a permitir a mí poder hacer, digamos, una simulación. Yo podría jugar con los días de pago, ¿sí? Y ver cómo eso afecta el flujo que yo ya tenía anteriormente con este nuevo que estoy proyectando, qué pasa si modifico los días de pago, ¿sí? De esa manera, uno va a poder, digamos, simular y jugar con su cashflow de una manera mucho más interactiva e intuitiva, ¿sí? Y poder ir viendo las diferencias entre una simulación y otra, ¿sí? Como cualquier herramienta analítica, esto nos permite poder, digamos, simular y hacer drill en la información y ver más en detalle lo que estamos mirando, ¿sí? Los invito a seguir participando en nuestro SIDO Analytics Conference para conocer de esta y muchas otras soluciones. Los esperamos.